1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Por eso no me preocupen todos los bajados de poli Música Cuando llega a la cocina todos los días, todos los días Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Cuando llega a la cocina todos los días, todos los días Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Se llama Roberto de Lima, se ha escurrido en la pula y yo Música Música